muy bien loco mi vida mira lo que pasa es que por aquí me dijeron que quedaba creo que era una veterinaria pero yo quiero saber más o menos si es por allá o por allá o por allá yo quisiera saber que tengo un perrito y yo lo quiero mojar me encantan yo quiero mojar perrito pero quiero bañarlo yo quiero ponerlo bello quiero una caricia en un ratico en la tina interesa la veterinaria porque porque lo que queremos mojar el perrito pero qué pasa entonces no sé si tú sabes o algo una casa muy importante está grande por cierto como así que para no claro si será mi grande es el amigo grande importante no pasividad pero no sacamos del tema yo quiero saber más o menos si porque quiero mojarlo ahora tenemos al perrito ya tenía como dos meses como que como semana dos meses dos semanas que no lo mojaba y créeme que lo quiero qué pasa mi vida pero yo no sé de cómo que era aquí saliendo de la ciudad pero ahí podemos dar ese perrito seguro como tipo de envío también muchísimo lo que tú quieras mañosa mira porque te ríes no porque tú sabes que son cosas que me dan risa pero y el pozo como es que cuéntame que tiene el pozo el pozo grande muy grande y profundo y tiene los bordes anchos y tiene pasto en los laites o está de pila y tú no tiene hierbita y profundo ahí lo puedes mojar es más ya está mojado ya está mojado no 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 me mojamos el pozo de pronto está humedecido obviamente tiene agüita que le sale de repente creo que mira tanto para abajo para que sales así entonces así como no estás vestido no porque estaba entrenando y le pasó por aquí pregunté pero de hecho por allá por allá no puedo conseguir uno o algo no sé qué te pasó qué tienes tengo como rara no calor hace cerrado este mira amor este si tú quieres no se da más vamos a ver el pozo tuyo y vamos a ver si podemos al perrito que es realmente lo que vamos a ver si y yo tengo que no lo asegura tanto porque yo sé yo sé lo que tengo ahora va a ganar el pozo se apreta para todo para lo que tú quieras bueno si tú quieres vamos ay disculpa no fue mi intención si tú quieres vamos ahora y nos vemos no sé a lo mejor para tu casa y me queda un poquito agua que está que también estoy seco quiero agua también yo le hago mojar si quieres ah bueno dale si quieres vamos y vemos el pozo por allá o por acá perdón